Para sentirme libre, 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 para quedarme solo. Y esta semana tenemos mucho para contarte y mucho para mostrarte. ¿Nos vas a acompañar? María Ángeles nos da ideas nutritivas y saludables para llevar a la playa. Susana de Soto y un consejo con el acondicionador del cabello. La receta es a orillas del mar. La licenciada Sandra Tamburini nos habla del trabajo en equipo. Y en teatro, canciones y recuerdos. Vuelve el café con ser. Y Fernando nos lleva a un lugar de película. Y todo aquí con Marcela que nos va a mostrar flores exóticas argentinas. Te esperamos el sábado. Este sábado, cada día, a las 7 de la tarde, por Telefe.